Las tarjetas de pantalla final como estas que estás viendo en pantalla son una fantástica herramienta que pone YouTube a nuestra disposición y que te pueden traer más visitas a tus vídeos y más suscriptores. Por eso en este vídeo te voy a enseñar cómo se pueden poner las pantallas finales en cada uno de tus vídeos y luego cómo podemos ver las estadísticas para ver realmente qué tipo de pantalla final funciona mejor en tus vídeos. Y para ello nos venimos al canal de Tutoriales 3.0, que si es la primera vez que nos ves te invito a que vengas a nuestro canal y veas todo el contenido que tenemos. Y vamos a empezar por lo primero, cómo podemos poner las pantallas finales en nuestros vídeos. Hay dos formas de hacerlo, cuando subimos un vídeo o cuando ya tenemos el vídeo subido desde el YouTube Studio. Imagínate que vas a subir un vídeo, ya sabes, nos venimos a la pestaña aquí arriba, le damos a la cámara y le ponemos subir vídeo. Nos ponemos a subir este vídeo de prueba, ¿vale? Aquí simplemente pues es lo típico de ponerle el título, descripción, etcétera, etcétera. Que tienes un vídeo en el canal donde te enseño qué tipo de títulos, descripciones y etiquetas le tienes que poner a un vídeo para que quede optimizado y se posicione en YouTube, te dejaré una tarjetita por aquí arriba. Y vamos a darle a Siguiente y aquí tenemos Añadir pantallas finales. Aquí es donde podremos añadir pantallas finales en el momento que estamos subiendo un vídeo. Podemos importarlo directamente desde el vídeo anterior o podemos añadirlas. Yo lo que te recomiendo es que te crees un estilo de pantalla final y así siempre tendrás los mismos recuadros para poner la suscripción, para poner la pantalla final de otro vídeo o para poner pantalla final de listas de reproducción. En este caso voy a poner Importar de un vídeo. Y fíjate como aquí me parece, Importar del último vídeo. ¿Por qué? Porque en todos mis vídeos siempre pongo este cuadro aquí arriba, este cuadro abajo y aquí el botón de suscripción. Luego aquí también te da varias alternativas, poniendo un vídeo y una de suscribirse, una lista de reproducción y una suscripción, dos vídeos, vídeo, lista y suscripción, vídeo y suscripción y si no puedes importarlas tú e ir poniéndolas. Por ejemplo voy a poner la que suelo poner yo de Importar del último vídeo. Y fíjate como aquí automáticamente se me han puesto como estaba. Yo de normal suelo poner el botón de suscribirse encima de la taza, de hecho escogí esta imagen exclusiva porque queda bastante bien, el botón de suscripción encima de la taza. Estos dos recuadros donde puedes poner exactamente lo que quieras. Como ves aquí tengo el último vídeo, su vídeo, pero puedes poner la mejor opción para el usuario, que YouTube elegirá cuál será la mejor opción o puedes elegir un vídeo en específico si te interesa relacionar ese vídeo con otro que tengas similar o de la misma temática. Pero imagínate que llegamos a las pantallas finales y no tienes absolutamente nada, que lo quieres poner desde cero, que no quieres ninguna plantilla de estas y lo quieres poner tú. Bueno pues es tan simple como venirte aquí a Elemento, le das click y aquí puedes elegir vídeo, lista de reproducción, el botón de suscribirse o un canal de YouTube. Y por último tienes el enlace que es para poner un enlace externo que como bien nos pone aquí, únete al programa de partners de YouTube para poder añadir elementos de enlace. Una vez ya seas partner ya podrás añadir enlaces externos. Entonces lo primero que queremos poner es nuestro botón de suscripción para que cuando acabe el vídeo la gente lo vea y pueda suscribirse. Le damos click y fijaros como aquí se nos pone el botón de suscripción, lo podéis colocar exactamente donde queráis. En un principio lo voy a colocar aquí y luego aquí tenemos la barra y los últimos 20 segundos. Lo podéis poner como queráis, como veis aquí aparece esto, aquí todavía estoy explicando algo y justamente aquí es cuando aparece mi pantalla final. Lo ajustaríamos aquí y ahora cogería esto y lo arrastraría para dejarlo solo en la pantalla final. Ya lo tendríamos aquí y ahora esto yo lo ajustaría para que quede encima de la taza, que es como lo suelo dejar. Si nos venimos aquí y ahora le damos al play, fijaros como va avanzando y cuando llega, pum, aparece el botón de suscripción. Esta es una pequeña previsualización que nos da YouTube para que veamos como queda. Ahora vamos a ponerle un vídeo, venimos de nuevo a Elemento, le damos click y ponemos vídeo. Aquí nos da tres opciones, último vídeo subido, que evidentemente pondrá el último vídeo que hemos subido al canal. La mejor opción para el usuario, que aquí permite que YouTube seleccione el vídeo de tu canal que mejor se adapte al usuario, dependiendo de la temática o de los vídeos que vea ese usuario en YouTube, entonces YouTube recomendará uno de tus vídeos. O directamente elegir un vídeo en específico. Yo os recomiendo siempre que utilicéis este en concreto porque así puedes elegir tu vídeo que vayas relacionado directamente con el vídeo que acabas de subir. Si es que en realidad tus vídeos tienen relación, que si tienes un canal de YouTube, imagino que sí lo tendrán. Por ejemplo, imaginaos que este vídeo que estoy subiendo es de Instagram, pues le pongo este de aquí, que es como descargar imágenes y vídeos desde Instagram. Le damos click y ahora esto lo podemos colocar donde queramos. Imaginaos que lo quiero poner aquí, que es donde lo suelo poner, pero como veis tiene que estar ajustado al igual que aquí, tiene que estar en la pantalla final. Al final cogeríamos esto de aquí, lo acercaríamos y ya lo tendríamos. Si ahora le damos al play se acabaría el vídeo y en la pantalla al final aparecería el vídeo y aparecería la suscripción. Ahora vamos a añadirle también aparte una lista de reproducción. Volvemos a elementos y le damos a lista de reproducción. Las listas de reproducción funcionan muy bien para ganar seguidores y para crecer al principio en YouTube. Como el vídeo que estoy subiendo es de Instagram y aquí tengo yo una lista de crecer en Instagram. Le daremos click, la colocaremos donde queramos, por ejemplo justamente aquí y ahora haremos exactamente lo mismo. Lo pondremos a la misma altura y ya tenemos el vídeo, la lista y el botón de suscripción. Que si le dais a click a play veréis aquí la previsualización. Y es así como quedará para que el usuario que está viendo tu vídeo pueda darle click al vídeo y seguir viendo vídeos de tu canal de YouTube. Una vez ya lo tengáis le dais a guardar y ya le daríamos a siguiente y acabaríamos de subir el vídeo y ya tendríamos las pantallas finales. Esta es la primera forma de poner pantallas finales cuando subimos un vídeo. Pero podemos no ponerle las pantallas finales, esperarnos a que el vídeo esté subido y luego aquí desde el YouTube Studio ponerle las pantallas finales. Como por ejemplo vamos a ver este vídeo de las tarjetas en tus vídeos que también está bastante relacionado con el tema de las pantallas finales. Al final son enlaces a otros vídeos o listas de reproducción tuyas para que la gente se quede viendo tus vídeos de YouTube. Que por cierto te dejaré aquí arriba una tarjetita del vídeo para que le eches un vistazo. Y si lo que queremos es ponerle las pantallas finales nos vamos a los detalles. Una vez ya estamos en los detalles del vídeo hacemos un poquito de scroll hacia abajo y aquí tenemos la pestaña de pantalla final. Le damos clic y tenemos exactamente lo mismo que hemos visto. Yo personalmente no le suelo poner las pantallas finales cuando subo un vídeo. De normal lo subo y luego tranquilamente ya le pongo el título, la descripción, las etiquetas, las pantallas finales, las tarjetas. Se lo pongo todo una vez ya he subido el vídeo. Y el proceso es exactamente el mismo. Ponéis los botones que queráis, ponéis los elementos que queráis. Vídeo, lista, botón de suscribirse que ya lo tengo puesto. Otro canal, también podéis recomendar un canal de un amigo. O si sois partners de YouTube el enlace que queráis externo. Y lo que sí que te recomiendo es que como te he dicho al principio tengas una pantalla final. O ya bien sea una foto sencilla como la que le he puesto yo. O que te crees una pantalla final personalizada con tu logo, con la temática de tu canal, con lo que sea. Y así es como le pondríamos las pantallas finales a un vídeo que ya hemos subido a la plataforma. Eso en cuanto a poner las pantallas finales en los vídeos. Ahora vamos a ver cómo verlo las estadísticas. A ver si funcionan, si no funcionan y ver qué tipo de pantalla final es la que mejor funciona. Ver qué tarjeta es la que mejor funciona en nuestras pantallas finales. Para ello nos venimos a las estadísticas del canal y vamos a abrir el modo avanzado. Una vez que estamos en el modo avanzado nos tenemos que venir aquí a la tarjeta de más. Y aquí tenemos dos pestañas en concreto. Tipo de elemento de pantalla final y el elemento de pantalla final. Primero vamos a ver el de tipo de elemento de pantalla final. Como ves se nos abre este panel y aquí nos aparecen los tipos de elementos de pantalla final. Con los elementos que se han visto y los clics que han obtenido. Como ves nos aparece el elemento de suscribirse, el de lista de reproducción, vídeo, último vídeo, sub vídeo y mejor opción para el usuario. Aquí nos aparecen las veces que se ha visto cada elemento y las veces que han hecho clic. En este caso he puesto los últimos 28 días. Vamos a ampliarlo. Vamos a ponerlo en los últimos 90 días para tener un rango más grande y poder ver qué es lo que mejor funciona. Y fíjate como el porcentaje no es muy alto. Estos porcentajes no suelen ser altos. Pero sin duda sí que funcionan porque sí que ha habido gente que se ha suscrito a través de la pantalla final. 11 personas en concreto. Le ha dado clic 26 personas a un vídeo y 34 a una lista de reproducción. ¿Que puede ser mayor el porcentaje? Por supuesto. Pero sobre todo lo que nos interesa ver es que funciona. Si todo fuese a cero sería preocupante. Pero si ves que la gente sí que le ha hecho clic, que la gente sí que se ha suscrito. Sí que ha habido gente que haya visto otro vídeo enlazando al vídeo que acaba de ver. O directamente se ha puesto una lista de reproducción porque le ha interesado. Pero estas estadísticas de aquí son la prueba de que funcionan las pantallas finales en tus vídeos. Luego volvemos otra vez al menú de más y vamos a ver elemento de pantalla final. Y aquí ya te lo muestra por elemento. Por ejemplo nos venimos aquí y vemos como la lista de reproducción de cómo empezar tu canal de YouTube desde cero. Es el que más clics ha obtenido. ¿Vale? 16 clics ha obtenido como pantalla final. Luego aquí tenemos un vídeo de cómo ver mis suscriptores en YouTube. Luego tenemos aquí el botón de suscribirse. ¿Vale? Que es el tercero que más se ha visto en este vídeo. Es decir, no solo te pone el botón de suscribirte, sino que además te pone el botón de suscribirte en este vídeo en concreto. Luego aquí como ves también es el botón de suscribirme del vídeo de varios canales misma cuenta. Otra vez el botón de suscribirse de fuera borrador, de cómo quitar borradores en Instagram. Y aquí es donde lo puedes desglosar muchísimo más. Eso sería a nivel genérico. Ahora por ejemplo vamos a ver un vídeo en concreto donde también puedes ver las estadísticas de las pantallas finales. Para ello nos venimos por ejemplo a este vídeo de cuántos canales puedes tener en YouTube. Que si no lo sabes te recomiendo que le eches un vistazo. Vídeo rapidito de 3 minutitos donde te lo explico rápidamente. Y lo que vamos a hacer es igual que antes, venirnos a las estadísticas. Una vez en estadísticas vamos al modo avanzado. Y hacemos exactamente lo mismo que antes. Le damos a más. Nos venimos al tipo de elemento de pantalla final. Y ya que vemos un vídeo en concreto, en vez de seleccionar los últimos 28 días, vamos a poner desde la subida. Y fíjate como aquí nos pone las veces que se han mostrado cada elemento y los clics que han hecho. Por ejemplo se han mostrado 2200 veces el elemento de lista de reproducción que le he puesto yo como pantalla final. Y ha tenido 65 clics. O sea que no está nada mal. Luego ha tenido 2187 veces visto el vídeo y el suscribirse. Y se ha mostrado 9 veces, perdón. Y han hecho clic 26 veces en el vídeo. Y 9 veces clic en el de suscribirse. Y luego aquí este se ha mostrado 14 veces. Y luego no han hecho clic. ¿Por qué estos tantas veces y este menos veces? Pues seguramente porque este lo tendría puesto desde un principio y luego lo quité. ¿Vale? Porque las pantallas finales no solo se ponen una vez y ya están. Sino que además las puedes ir cambiando. En esas estadísticas puedes entrar en cada vídeo, ver las estadísticas. Y si ves que un elemento de pantalla final no funciona, lo puedes cambiar. Puedes cambiar el vídeo o si tienes puesto una lista de reproducción, quitar la lista y poner dos vídeos. Y puedes ir probando. Lo que sí que te recomiendo que tengas siempre es el elemento de suscribirse como pantalla final. El de suscribirse siempre tiene que estar. El resto, lista de reproducción, vídeo o mejoración para el usuario. Eso ya lo puedes ir probando y ver en cada vídeo cómo funciona y cuál tiene más clics. Pero sin duda es una herramienta que nos pone YouTube a nuestra disposición para que la gente que ve nuestros vídeos se quede más tiempo en YouTube viendo justamente nuestros vídeos. Y así es como funciona la dinámica de elementos de pantalla final en nuestros vídeos de YouTube. Una herramienta que como has visto funciona, la gente sí que le da clics y que por pocos que sean siempre ayuda a ganar más suscriptores y a que tu canal tenga más visitas. Y hasta aquí este pequeño tutorial de las pantallas finales. Si tienes cualquier duda déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo como siempre dale un buen like, suscríbete al canal si no lo estabas y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!